Música Yo mandé un corto, mi corto, acá está el corto Abran, Lincoln Abran, Lincoln El pibe que le dice a la piba, te la pongo por el culo, te la saco por la boca Y la mina le dice, no podés ser un poquito más romántico, bueno, te la pongo por el culo, te la saco por la boca, pero la luz de la luna Vení acá Abajo y a trabajar, ¿eh? Yo no me puedo prestar el auto, Gerardo, es una cosa, es una locura mía, si quieres Yo no le presto el coche a nadie, de verdad, no me gusta Le digo a mi hermano, que lo adoro, me pide el coche y no se lo presta Si me lo pide, no se lo presta a nadie Tiene un hermano ahora Y debe tener dos años, porque hasta hace dos años no lo pide Lo voy a presentar, el señor Trolombati, el señor este... Amatisto Amatisto Hola Si prefiere en vez de Amatisto puede llamarme Ama Y yo en vez de llamarlo Trolombati le diré... Trolo El campo cómico era brillante, que era el humor más de teatro de revista Después el campo cómico se le tildó a todo Al que hace comedia, al que hace humor de sketch Y el comediante se maneja más con un humor de situación Ay, no me gusta esta película A mí sí me gusta, come pochoclo No, no, no No quiero, no, Arturo Ah, toma pochoclo No sé, no sé qué me pasó, que no me gustó esa parte, no me asustó Pero se ve, pero no está pasando nada Sí, ahora no pasa nada, de un rato va a pasar algo ¡Apá! ¿Me pueden callar, por favor, que estamos viendo la película? ¡Adiós! Perdóname, perdóname, querida, está todo bien No hay más, coche, no hay más Sí, pero no lo agarres de ahí, te lo pido Hace lo que quieras, que yo no... ¡No, no! Arturo, ¿y ahora qué pasa? Ay, algo... ¿Qué? Se me ha calado Es algo innato en mí y... Y me da la impresión que tiene que ver con... Como soy, que he sido un fresco toda la vida Y lo exteriorizo de ese modo ¿Sabés lo que representa esto? Me imagino Igual, perfecto Bueno, a ver ¿Y esto sabés lo que es? Sí, eso es un forro Perfecto Abrilo y ponelo A ver, si sabés Ponelo Ay, apurate, apurate que me enfrío Apurate Pará, pará, papá, pero me ponen enfrío ¿De qué de eso se trata? ¿Pas cuál? Tienes que estar caliente y tienes que sacarlo Como podés, dale, sacalo Pero no tenés una tijerita Uy, no, boludo, ¿cómo vas a tener una tijera en el momento? ¿Qué estás haciendo? Tenés que cortarlo, ¿no? Con la tiente, con lo sea, como tiene que ser Vamos a agarrar así, taca y tira Ay, apurate, apurate que me voy, ¿eh? Me voy, me voy a mi casa, me voy Chata, se te corta Y bueno, ponételo El humor requiere de una respuesta inmediata Entonces el riesgo que corre el actor Al lanzarse al humor Es muy vertiginoso Porque si el polvo no ríe Es el fracaso inmediato Bien, bien No, el lobito, apértalo Apertalo porque queda aire Si queda aire ¡Pum! Se rompe Ahí nos fuimos al carajo Y se viene y nos toca la tinta, papá Bien Ahí está, perfecto Muy bien, muy bien ¿Ves, papá? Ya está, ya está Te cuesta un poco Porque te traje un picado grueso Si era picado fino A esas patas Y me pegó el pego Esto, porque ahí trajo El humor de hoy Creo que está en transición Creo que hubo un humor hasta Olmedo Una forma de hacer humor hasta Olmedo Vamos a ver cómo te llaman Semáforo verde ¿Por qué? Porque con vos no se para nadie Ahí está Prendate con aquel guarango Que por algo es amigo tuyo No, 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 pará Pará un poco, che Pará pala de punta ¿Por qué? Porque te tienen siempre apoyada Contra la pared o clavada en la tierra Y luego vino un humor muy moderno Muy bizarro Este, que a veces coincido y a veces no Hay una mesa de negociación abierta Hay una mesa de negociación abierta No, hay nada mejor quizás Que reírse y hasta reírse de uno mismo De las tonterías que uno hace El tipo que bailando se convierte en un idiota El que canta a veces, muchas veces baila de una determinada manera Que vos cuando más o menos bailás así como el que está cantando Un poco a la chica también Todo empieza cuando el hombre intenta emular la forma de bailar de un artista Las tonterías que uno hace Y otra cosa que siempre funciona es como hacer la letra de un poco de lo que se está cantando Como un poco la representación Es como si fuera algo como teatral Yo lo llamo el videoclip humano Lo mejor es cuando le haces el instrumento Por ejemplo en un tema que tiene algún tipo de solo Así le haces el instrumento a la chica y ahí definitivamente la chica baja al agua Yo te digo que baja al agua Ahora sí, todo está perdido El tipo se deja elevar y vuela arrastrado por los huracanados vientos de la pelotudez Y siempre te llevas a una chica, ¿no? No, no, la verdad que no, nunca la pongo El hombre es básicamente genital Vamos, la quiere poner La verdad que no, nunca la pongo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para mí lo que funciona en el humor es el entendimiento. Si estamos conectados y entendemos lo mismo, y bueno, a mí me causa la gracia y a vos también. ¿Qué insinúa de mi amada divina? Adivina, adivina. Ella es una fiel compañera. Era, era. ¿Quién se interpone entre nosotros? Otros, otros. Otros. Dime sus nombres. Hombres, hombres. Dime quién es, que sin más lo mato yo. Yo, no sé, no sé. Si nosotros hubiésemos nacido en la época del UTI, no hubiésemos durado dos segundos, porque en esa época el humor pasaba por una cosa más pensante, con otra mecánica de remate, de chiste, qué sé yo, y nosotros éramos más tortazos. Muchas veces me miro al espejo y me digo, si Fél pudo, ¿por qué no vas a poder vos? Entienden, ¿no? Si Fél pudo, si Juan pudo, si Trón pudo, ¿por qué no vas a poder vos? Son australianos, son australianos. El humorista lo que busca es hacer reír, o por lo menos sonreír a la gente, ¿no? Con primer acto aparece una monja. Segundo acto, una monja con una lata de gasolina. Tercer acto. La monja, toda quemada. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra? Sorprendida. Bueno, así se acordó de la orquilla. No. Es que tiene una emoción. Ellos estaban enamorados y eran muy felices. Hasta que tomaron la decisión equivocada. Bueno, dale, vamos a vivir juntos. Yo creo que hay más mujeres que hacen reír que hombres, a diferencia de lo que por ahí unos, muchos creerían. ¿Qué haces? Nunca toques mi cartera. Un tampón usado. ¿Por qué vas a tener un tampón usado en la cartera? Porque a veces te encuentras en situaciones extremas y no sabes dónde ponerlo. Así que lo mantienes en tus brazos, sabiendo que a la vez que salgas de la puerta, vas a sacarlo. Pero luego te olvidas y te quedas ahí hasta que alguien más lo encuentre. Y ese alguien podría ser tú. ¡No! ¡Vieca fluya! Es la manera que uno tiene de poder subsistir en el mundo. Para mí el humor es sinónimo de inteligencia porque es entender la situación. Chistecito de cierre. Dice que estaba el pirata en un día muy tranquilo en la cubierta del barco. ¿Cuál de todos los piratas? Ponle el nombre que quieras. Y estaba el pirata y viene uno el grumete. Le dice, sí, el ojo, el parche en el ojo. ¿Cuándo fue que perdió el ojo? No, un día muy tranquilo, día de sol. Estaba en la cubierta del barco. Comílo para arriba, pasa una gaviota y me garca el ojo. Y ahí fue donde... ¡Ja, ja, ja! Muy bueno. ¡Valta! ¡Oiga! ¡No terminó! Muy bueno. No terminó. Sí. Pero lo de la paloma, extraordinario. ¡Exacto! ¡Vieca no! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! Es sinónimo de inteligencia porque es entender la situación y poder transformarla. ¡Bien! 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 No, no, no. We were here first. Look, could you come back tomorrow? We'll be finished by then. We've been planning this for months. We're not going to have it wrong by a jackass. All right, we'll take a vote. How many people here would like to be held up by this group? Now, how many people would like to be held up by our group? Now, beat it. Río, me dejo ir en mano alegre, voy prendiendo, porque mañana a lo mejor hay un entierro, y una mordida de pantera en glomas mío. Río, vino es un desafío, para vida de sueño, es que vivo camino a semente. Muy bueno, muy buenísimo. Muy bien, y hablando de Capocómicos, un abrazo a la familia de Mario Zapal, que hoy falleció. Una de esas personas que no se ha hecho reír en su momento, y justamente en este canal. Así que, a toda la familia, un abrazo. ¿Alguno, algún estilo de humor preferido para usted, Daliberto? A él de Capuzotto. Yo soy más de ese tipo de humor que el del bizarro, que en algún caso también me puede llegar a gustar. Pensaba, bueno, Capuzotto no es un humor para cualquiera, no es un humor masivo, pero de todas maneras no está en la televisión. Está bien que él regula cuando aparece o cuando no, pero creo que era Galardú el que decía en el informe que el humor, por lo menos en la televisión argentina, parecería estar en una etapa de transición. Faltan los capos, y es difícil encontrarlos a los capos, pero parecería ser que, bueno, por lo menos para mi gusto, porque si no parecería que uno sabe de lo que está diciendo y en verdad uno conoce de lo que está diciendo, ¿no? No tiene la precisión porque no es un estudioso del tema. Pero digo, creo que el humor pasa hoy más por este tipo de programas, por Bendita, que por productos específicamente de humor. De lo contrario parecería no haber término intermedio entre la cosa más fina y directamente la grosería, el viejo teatro de revistas. Y si no, te lo sacaría, ¿no? ¿Y últimamente estaba medio desaparecida? Se la volvió, volvió. No, no, la volvieron, la abdujeron, digamos. ¿Y qué le dieron el camarín que tenía Pato? En TN creo, ¿no? Por eso digo, se le dio un camarín que se lo habían dado a Patricia Bullrich. Bueno, no, pero ahora volvió. Supongo la deben haber sacado, la que pusieron el cartelito. No, naturalmente. Una estrella tiene. Sí. Bien. Le tiene este papelito. Bueno, ¿a dónde vamos, Rago? Vamos a ir a...